Quedó cancelada la temporada de los altcoins, es el mejor momento ahorita para tomar ganancias, vender altcoins o inclusive al revés, es buen momento para ahorita en esta pequeña bajada que hemos tenido, comprar, acumular más, sobre eso te voy a hablar en este video, bienvenido a Buenos Días Crypto, me llamo Ronnie Rorick, soy de Alemania, todos los días, puntual y confiable, como un reloj suizo, yo publico videos sobre criptomonedas, si no estás suscrito, suscríbete ahorita mismo, ve para abajo, suscríbete a activa la campana y dame un like, es muy importante, yo hago eso todos los días, ¿por qué? porque yo quiero informar a la gente, la más grande posible cantidad de personas sobre lo que está pasando, sobre cómo tú puedes proteger ahorita tu patrimonio, cómo puedes tú crear un gran patrimonio con las criptomonedas, entonces te pido que me ayudes en darme un like y tal vez compartir mi video en redes sociales, en Telegram, en Whatsapp, en grupos donde tú quieres, la verdad estuviera muy agradecido, contigo, además quiero decirte que yo tengo un grupo y un canal en Telegram, hay casi 16 mil personas, está creciendo como loco, casi da miedo, es el canal más grande de criptomonedas en Telegram, no hay ninguno más grande de habla hispana y yo te recomiendo, entra, es gratis, no te cuesta nada, mucha, mucha información publico solo en este grupo, en ningún otro grupo y es gratis, no te cuesta nada, absolutamente nada, nunca voy a cobrar, entonces te conviene, ve para abajo y entra en mi grupo en Telegram, en mi canal en Telegram, en el canal solamente escribo yo y en el grupo tú puedes hablar con otras personas que también igual como tú se interesan por criptomonedas, pero vamos a entrar en el contenido, déjame tu billetera después en el comentario, la billetera de Bitcoin porque yo hago cuatro veces, ya son cuatro veces a la semana, cada vez que subo 10 mil suscriptores, voy a hacerlo un día más, cuatro veces a la semana hago yo el sorteo y te puedes ganar 50 dólares en Bitcoin, pero vamos a entrar ahorita, mira, aquí vemos que hoy Coin360 no está trabajando muy bien porque habla aquí de Bitcoin a 45 mil, ojalá, ojalá estuviera a 45 mil 900, yo estuviera comprando, comprando como loco, pero bueno, desafortunadamente estamos, afortunadamente como tú quieres, en 49 mil, 49 mil, hoy hemos tenido un pequeño movimiento, yo he avisado sobre eso en Telegram, si no estás en mi grupo en Telegram, entra, ya después también lo publico en Telegram, ya después también lo publico en algún momento en Twitter, en otras redes sociales, pero siempre primero lo hago en mi grupo en Telegram, te conviene mucho estar en mi grupo en Telegram, entonces, Ethereum también, hoy estaba con una pequeña fase de consolidación, Chainlink igual a 34, yo he recomprado mis Chainlink, ayer había publicado en Twitter que yo vendí mis Chainlink a 36 mil, 460, los recompré a 32 mil, realmente no es bueno hacer eso, pero pues yo quería siempre, quiero con eso aumentar más y más y más la cantidad de mis monedas, pero yo vi que es muy estresante porque luego piensas, oye, si ya no regresa, si ya no regresa, bueno, por fin regreso, pero ya lo voy a dejar, Chainlink es una de las monedas que dejo en mi portafolio, que ya no regresa, también estoy acumulando ADA, una vez más se comprobó que las monedas muy, muy difícilmente suben y ya más nunca bajan, eso es muy difícil, si tú ves mis videos, tú lo sabes, yo tuve también órdenes para comprar más ADA, más Cardano, obviamente ya había tenido algunos pocos Cardano porque realmente yo no creo, no creía en este proyecto porque habían prometido mucho y nunca han hecho lo que realmente habían prometido, ahorita sí se ve un poco diferente, Polkadot también, obviamente una moneda que no voy ya a vender más para acumularla, estás viendo Dogecoin, Dogecoin perdió mucho hoy, Binance Coin, yo estoy sorprendido sobre Binance Coin y realmente felicidades, felicidades al CEO de Binance Coin, yo voy a hacer un video en esos días, voy a hablar sobre Binance Coin, voy a hablar, voy a analizar, voy a hacer videos donde analizo yo dos a tres altcoins porque yo he visto que mucha, mucha gente están siguiendo el video que yo hice sobre API, API tiene 15.000, 15.000 reproducciones, yo lo voy a dejar ahorita aquí para que lo veas, velo, increíble entonces yo, pues la comunidad me está pidiendo eso, voy a hacer más videos sobre altcoins, voy a hacer un video sobre como tú puedes, tú puedes reclamar monedas de 1inch, de 1inch, aunque nunca has usado 1inch, fíjate bien lo que te voy a decir, entonces mañana, creo que mañana, déjame tu comentario, si tú quieres escuchar, tú quieres ver, como tú puedes ver, no es para todos, para algunas personas sí, les toca monedas, aunque nunca han hecho uso de 1inch, es como una lotería, te voy a explicar mañana, si hay muchos comentarios y muchos likes en este video, voy a hacer mañana el video, te voy a explicar como tú puedes recuperar estos, o no recuperar, reclamar estas monedas 1inch, gratuitamente, entonces bueno, seguimos Litecoin también, bajó un poco yo abrí una pequeña posición de Litecoin, lo había publicado en mi grupo, también en Telegram, entra en Telegram, te conviene Avalent, Uniswap, todo, todo ha bajado, Maker, Synthetix, tú estás viendo todo, todo en rojo hoy, entonces el sentimiento en el criptomercado hoy, un poco bajito, puede ser porque es día de amor y amistad, Happy Valentine's Day, un feliz día de San Valentín, por cierto, había olvidado de deseártelo, en fin, la gente hoy no hace nada, no hagan trading, tal vez hay unas personas que solo hay gente que están vendiendo, nadie está comprando, nadie está negociando, entonces puede ser, por eso tenemos esta situación, todas las noticias que tenemos y que te voy a dar en el final del video, son bastante favorables, pero bueno ya por lo pronto ves aquí, Heatmap también se equivocó hoy en el precio Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi Nación está subiendo, yo no sé quién está comiendo esa moneda, yo no, tú tal vez, quién sabe mira, ¿por qué te digo que se fue o está cancelada la temporada, la sesión como tú lo quieras llamar, de los altcoins? yo te había dicho que tenemos que mirar bien, bien, bien este nivel aquí, este nivel que es el, bueno, obviamente el 61 y aquí si vamos por debajo de 60, si vamos por debajo de 60, entonces, pum, toda la gente saca su dinero de Bitcoin, digan Bitcoin está muy aburrido y lo meten en los altcoins, por eso obviamente cambia la relación de la dominancia de Bitcoin, está por debajo de 60, quiere decir, todo el capital que está metido en todas las criptomodidades está a un 60% en Bitcoin y 40% en todos los demás monedas, imagínate cómo está la dominancia de Bitcoin cuando la gente se canta en Bitcoin, entran en altcoins la dominancia baja, toman dinero de Bitcoin, venden Bitcoin y compran altcoins y eso siempre es un muy buen indicador ahora estás viendo algo, ha aumentado mucho, mucho la dominancia de Bitcoin ¿por qué? porque tú puedes decir, bueno, pero no hemos visto precios mucho más altos bueno, mira, aquí estás viendo del 21 del 13 de febrero, el 14 de febrero en un día si, la relación ha cambiado ¿por qué? porque estás viendo que aquí, pues Bitcoin realmente está yendo hacia un lado si, y los altcoins están bajando quiere decir que la gente están sacando el dinero de los altcoins y están metiendo en Bitcoin ¿sí? y pues obviamente también hemos tenido aquí un poco un poco de un pump desde ayer ¿sí? y hoy otra vez teníamos un pequeño aumento aquí y pues ahorita otra vez está consolidando sin embargo hay que mirar bien eso hay que mirar bien eso porque tú estás viendo que ya los los altcoins están bajando bastante obviamente los altcoins bien fuertes están consolidando como Polkadot como Chainlink están consolidando muy, muy, muy poquito ¿sí? pero los altcoins que están apenas iniciando están con un proyecto donde mucha gente no lo han entendido todavía que simplemente están ahí porque piensan que van a multiplicar su dinero por 100 200 lo que sea ¿sí? pero no han entendido bien de qué se trata esa gente saca su dinero inmediatamente ¿sí? y por eso siempre hay esos shakeouts estas sacudidas donde el mercado saca a esta gente en fin importante aquí mira este mira este nivel si tú quieres si tú quieres hacer esos análisis copiártelo saca un screenshot saca un pantallazo y entra aquí abajo ves un un enlace de TradingView TradingView es totalmente gratis ¿sí? te registras abres una cuenta puedes tú pagar para tener más herramientas pero no necesariamente lo puedes tener totalmente gratis ahora mira eso es algo que yo he publicado en mi grupo de Telegram te conviene estar en el grupo de Telegram aquí una vez más te lo digo mira eso es un W y pues no está muy bien formado porque aquí le faltaba fuerte tú estás viendo aquí casi no hay volumen hoy es día de San Valentín la gente hace otra cosa que hacer Trading inclusive los Traders más 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 duros hoy están con la esposa con la novia lo que sea si nada más este loco alemán está trabajando está haciendo Trading está haciendo videos pero bueno es importante que tú tengas toda la información aquí todos los días por eso estoy aquí por cierto si no me has dado un like dámelo ahora estamos viendo aquí y también más o menos la misma imagen como la dominancia un pequeño pump regresando ahorita actualmente negociado 48 mil 974 ¿qué estoy yo mirando ahorita? pues eso eso es la escala del Fibonacci y tú estás viendo que yo la hice aquí en el chart de 15 minutos de swing high a swing low ¿sí? del retroceso que hemos tenido y aquí vemos ahorita el extension los niveles de extensión ¿sí? y ahí me dice más o menos 50 mil 51 mil como segundo paso como que puede dar 50 mil 52 mil 250 ¿sí? apúntatelo 50 mil 700 50 mil 700 52 mil 300 52 mil 300 y después llegamos a 53 mil 828 53 mil 828 5 3 8 2 8 eso no puede ser una coincidencia porque si tú haces este análisis ¿sí? yo te lo había hecho antes ¿sí? si tú haces este análisis del movimiento que hemos tenido aquí que básicamente es como un cap and handle y si tú tomas este este patrón llegamos a los 40 54 54 ¿sí? 54 también diferentes análisis te llevan a 54 entonces yo creo que el próximo nivel va a ser 54 53 828 yo voy a abrir ahorita unas posiciones trato de encontrar una buena entrada aquí buena entrada sería aquí mira que sería buena entrada ¿sí? buena entrada sería aquí 0.5 Fibonacci 48 900 inclusive yo buscaría buscaría aquí buscaría aquí 48 700 48 500 48 500 eso sería buena entrada con un apalancamiento bajito 3 5 máximo ¿sí? si no tienes experiencia apalancamiento de 3 a 5 ¿por qué un apalancamiento más pequeño? porque si vamos hacia abajo ¿sí? hazte cuenta tienes un apalancamiento de 5 entonces Bitcoin tendría que bajar 20% hasta que te liquida y 20% como estamos ahorita serían 10 mil dólares 10 mil dólares tendría que bajar Bitcoin hasta 38 mil dólares y eso lo dudo mucho entonces si tú quieres abrir empezar con trading con apalancamiento yo haría eso te lo muestro te lo puedo mostrar ahorita aquí de una vez mira yo estoy aquí abriendo ahorita tratando de abrir posiciones ¿sí? tengo más posiciones aquí aquí ves todas las posiciones donde los tengo 48 48 242 37 500 41 ¿sí? eso lo tengo y pues este 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 trade que quiero yo crear a largo plazo un trade que no abro y cierro donde no tomo ganancias hasta que llegamos a donde vamos a llegar 250 350 500 mil lo que sea ¿sí? y este trade actualmente está en ganancias con 10 mil 670 ayer estaba en ganancias como con 7 mil más o menos estás viendo que paso a paso está aumentando aquí y yo te digo mi plan es mi plan es cuando llegamos ya al final del mercado alcista que aquí mínimo pero mínimo pero eso es lo menos que quiero ver ahí hay un millón de dólares mínimo punto ¿sí? eso es lo que hago si tú quieres si tú quieres también aprovechar esa volatilidad y tú quieres seguir este long term trade este trade a largo plazo aquí abajo tienes tú ahorita 620 dólares de bono 620 dólares puedes tú obtener de bono ojo este bono no se te paga no lo puedes retirar no lo puedes intercambiar con otra criptomoneda solamente puedes tú abrir posiciones como yo aquí abro posiciones mira por ejemplo estás viendo aquí abro una posición a 50 mil dólares 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 25 mil dólares 250 mil dólares ¿sí? esas son todas posiciones que tú tienes que tener fondos ¿sí? para poder colocarlos y en el momento que llegan al precio donde tú piensas que van a llegar ¿sí? yo trato de acumular aquí pues obviamente donde están las resistencias estás viendo aquí hay una aquí había otra aquí tengo otra entrada otra entrada otra entrada y de conforme baja el precio entran las posiciones o no entran nunca nunca vuelve a bajar a ese precio pues así es sin embargo si tú usas esos 620 dólares con un apalancamiento de 20 por ejemplo puedes abrir una posición de 12 mil 400 dólares imagínate puedes abrir una posición de 12 mil 400 dólares totalmente gratis no te cuesta nada y no arriesgas nada y si de repente pierdes este bono pierdes esta posición porque le liquidan pues no te costó nada ¿ok? en fin eso es aquí ahorita que estoy mirando obviamente aquí el W que ha formado aquí Bitcoin puede ser que de una vez de aquí tuvimos un bounce aquí y vamos para arriba pero tú sabes que yo también estoy usando el indicador de Didi que también encuentras aquí abajo el indicador de Didi que te dice cuando abrir un long cuando abrir un short ¿sí? y este también tú tú puedes obtener tú puedes comprar tú puedes entonces usar para tú saber cuando tú tienes que abrir las posiciones y obviamente serán las posiciones aquí mira el long aquí me mandó a hacer long ¿sí? aquí en 46.600 aquí me abre abrir el long y me 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 manda abrir un short en 49.476 3.000 3.000 imagínate 3.000 son casi 10% bueno 8% apalancamiento de 10 80% si hubieras metido 10.000 10.000 dólares en este trade hubieras sacado 8.000 dólares ¿en cuánto tiempo? del 13 de febrero a las 2 de la tarde hasta el 14 a las a la una de la tarde en 21 horas 8.000 nada mal ¿no? bueno en fin si quieres el Didi Bam Bam Indicator aquí abajo está buenas noticias el viernes viene Didi a México y ya lo voy a ver otra vez y vamos a hacer otra entrevista esta vez la voy a mandar a traducir aunque si la quieres ver en mi canal ves la entrevista con Didi también tiene subtítulos ahora Ethereum ¿qué pasa con Ethereum? aquí ves ahorita y dices oye qué desorden aquí sí, es cierto pero acuérdate si tú ves mi canal lo sabes hace mucho tiempo te estoy diciendo Ethereum le encanta crear canales nuevos canales dentro del canal que ha hecho hacer otro canal entonces mira tenemos aquí esta resistencia que realmente viene desde el 10 de enero más de un mes ¿sí? una vez resistencia otra vez resistencia otra vez resistencia otra vez resistencia acuérdate que siempre te digo entre más veces se toca una resistencia un soporte más probable es que se va a romper sea para arriba para abajo aquí tocamos uno, dos, tres aquí casi cuatro en la quinta pum vamos para arriba confirmamos si, se vuelve el soporte otra vez aquí se vuelve el soporte si ves aquí pero se rompe ahora sirve de soporte esta resistencia que proviene ya desde hacía mucho tiempo atrás desde el 24 de diciembre si, hacemos un bounce si, hacemos un bounce y otra vez va Ethereum para arriba y entra otra vez en esta línea de soporte si, encuentra soporte encuentra soporte baja un poco encuentra resistencia pero está ahorita por esta línea entonces ¿qué creo yo? yo creo que podemos seguir aquí un bajo un poco más y no vamos a bajar a lo mejor sin embargo mira aquí ves esta línea verde esta línea verde es básicamente algo que proviene desde también el 24 de diciembre o bueno era la misma ¿no? el 24 de diciembre y mira como la ha siempre respetado ¿si? aquí bounce bounce otro bounce otro bounce un breakdown un momento pero otra vez otro breakdown otro breakdown otro breakdown pero si la respetó aquí la volvió a tocar ayer había hablado de eso creo que la puede volver a tocar pero ¿qué? ¿qué ahorita a corto plazo? ¿qué creo que? que está formando aquí voy a hacer otro color pues ya no hay muchos colores bueno tomamos este aquí ok ¿qué creo que está haciendo ahorita? pero mira estás viendo que hay aquí como un poco como un rising wedge ¿si? un rising wedge y este rising wedge mira lo hacemos así lo hacemos así mejor esto realmente es algo que no bueno este rising wedge es algo que no es muy bueno ¿si? no es un patrón que realmente rompe para arriba ¿si? debería romper para abajo y siempre en este caso es el target el precio de cuando inició este rising wedge el rising wedge a mi punto de vista empieza aquí ¿si? empieza aquí ahora eso sería 16612 ya había hablado ayer coincide mucho aquí esta resistencia esta resistencia pues ¿quién sabe si no rompemos para abajo? tú mira estos niveles también copia copia este este dibujo entra en trading view que ves aquí abajo entra en trading view mira eso y mira exactamente esos niveles mira esta línea mira esta línea ¿si? si bitcoin va a bajar por aquí bueno normalmente tiene que pasar eso bueno puede ser que es ethereum va por abajo aquí confirma y vamos a ver este precio hasta abajo aquí ok perfecto o sigue un poco acá sigue acá sale y confirma y vemos precios para arriba si vemos el precio para para abajo yo creo que podemos llegar hasta 1621 apúntatelo 1621 si rompemos para arriba creo que podemos llegar a 21 a 21 ¿cómo se calcula eso? a 21 a 2100 2100 más o menos dependiendo de cómo vamos a romper y dónde qué tan alto vamos a llegar 2150 dice aquí pero esto es obviamente bajo reserva dependiendo puede ser que tenemos el breakout aquí llegamos aquí más o menos a 2100 yo tengo mis órdenes de venta tanto en el spot como en el apalancado en 2100 ok entonces si tú quieres también hacer trading con ethereum también lo mismo ethereum oh mira aquí ya vemos una bajada 48 wow en vivo bueno no para mí en vivo ok entonces tenemos ya las posiciones aquí estás viendo tal vez está formando aquí una línea de resistencia también pero creo que si ya ya la rompió pues ojalá llegamos aquí para yo abrir una posición más grande en mi trade de ethereum ya ves aquí la ganancia ya bajó a 9900 pero bueno no me quita el sueño porque yo sé que vamos a ver precios más altos ahora ripple tú sabes que no me gusta hablar de ripple porque a mi punto de vista no cumple con las características esenciales que buscamos en una criptomoneda cuanto a descentralización democracia libertad todo lo que tú buscas porque tú no quieres ya estar con bancos sino en criptomonedas esta moneda no reúne ninguna característica de esos menos que es una moneda que puedes mandar de manera electrónica digital sin embargo mucha gente mucha gente se interesa por ripple y en fin si tú puedes usar ripple para multiplicar tus bitcoins pues entonces yo creo que es bueno ¿sí? ¿cómo funciona eso multiplicar tus bitcoins con ripple? pues muy sencillo vamos a decir que tú tomas la relación de bitcoin a ripple y 10 mil dólares en bitcoin si tú compras ripple ¿sí? y no sé un bitcoin un ripple cuesta 0.0000 un bitcoin ¿ok? ahora tú esperas un mes dos meses y de repente cada ripple cuesta 0.02 bitcoin ¿sí? es decir que dobló su valor en relación a bitcoin y tú vendes eso quiere decir que tú vas a recibir ya la doble cantidad de bitcoin por la cantidad de ripple que has comprado porque multiplicó su valor por dos en relación al bitcoin espero que no era demasiado enredado y lo has entendido pero bueno en fin ripple ahorita otra vez traspasó a cardano ¿sí? en capitalización ¿por qué? porque subió de precio ¿por qué pasa eso? porque la capitalización son las monedas en circulación por precio de una moneda con eso tienes la capitalización de mercado como ripple ya se están agresiendo a 64 centavos pues a lo mejor ya ha bajado un poco pero pues imagínate todos pensaban ripple está muerto todos lo vendieron pues yo tengo todavía mis 100 que nunca he tenido más y los dejo ahí pero mucha gente dijeron que no ¿quién sabe si no fue simplemente un truco de la misma empresa o de las ballenas de ripple que hicieron eso artificialmente para otra vez que quitarte tus ripple a un precio muy 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 bajito y ahorita otra vez hace el pump y dices ¡ay! comité un error voy a volver a comprar a 64 porque suben a 2 o a 3 dólares y ¡pum! otra vez baja otra vez vendes pierdes tu dinero después otra vez sube y dices ¡ay no! ¿por qué vendí? y eso es el es el juego entonces aquí ripple otra vez agarrando fuerza y en la capitalización ahorita en lugar número 4 y mira algo muy importante Mark Cuban Mark Cuban ¿quién es Mark Cuban? Mark Cuban es un billonario es un billonario y él es el dueño de los Dallas Mavericks Dallas Mavericks un equipo de fútbol ¿es de fútbol? no ¿es de fútbol o es de baloncesto? no sé yo no me interesa por deporte ni veo la televisión en fin ese tipo siempre era en un principio muy pro criptomoneda luego totalmente en contra de criptomoneda y ahorita es el fanático más grande de Ethereum ha comprado gran 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 cantidad de Ethereum DeFi él dice DeFi es el futuro de los bancos de las finanzas y y él actualmente está invirtiendo fuertemente está promoviendo mucho y tú tienes que entender que mucha mucha gente está mirando a ese tipo de personas como Mark Cuban Michael de MicroStrategy que ha hecho billones de dólares con sus inversiones también Paul no son tan locos como nosotros que simplemente toman todo ese dinero y lo meten en Bitcoin pero que dicen oye si estas personas que son empresarios que han amasado grandes fortunas y yo soy gerente de una renta de autos o de un hotel tal vez sería buena idea de también invertir un poco en Bitcoin igual como estos billonarios entonces eso es lo que va a pasar créeme yo siempre te digo que Bitcoin yo creo que va a subir a 250 mil dólares en este ciclo alcista mercado alcista porque obviamente no puedes comparar con 500 mil dólares de hoy si esos 500 mil dólares que sube Bitcoin no van a comprar lo que hoy compra estoy ahí también calculando una hiperinflación estoy calculando el FOMO de instituciones estoy calculando que siguen imprimiendo dólares y todo eso que va a pasar que la gente buscan un refugio para su capital para su patrimonio y si tú todavía no has invertido en criptomonedas yo creo que es buen momento de investigarlo y de considerarlo ok muchas gracias por ver el video hasta el final si tú quieres hacer trading si tú quieres también empezar a abrir pequeñas posiciones siempre con apalancamiento muy bajo yo hoy ahorita también abrió abrí posiciones en Ethereum estoy usando apalancamiento de 5 si estoy escalando esas posiciones te voy a aquí quédate pendiente en este canal dame un like suscríbete entra a mi grupo de Telegram porque te voy aquí acompañando te voy a decir lo que yo hago si te voy a mostrar mis resultados lo único que tienes que hacer es hacer tus propias investigaciones mirar si tú piensas que está bien lo que hago ver mis resultados y copiarlos es lo único que tienes que hacer entonces aquí abajo encuentras tú el enlace de Bybit obviamente con eso también tú me apoyas aquí en mi canal porque como a ti te dan un bono a mí también me dan un bono y eso me permite de seguir compartiendo totalmente gratis aquí contenido muchas gracias déjame tu videotera también ya mañana voy a hacer un sorteo y también hoy voy a subir la entrevista con el único Chris de MMCrypto lo habíamos lo había mandado a traducir con un voice over para que tú lo puedes escuchar no simplemente subtítulos y hoy ya un poco más tarde la voy a subir muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días Crypto chao